En la sala de sesiones del municipio de Osorno y con la presencia de diversas autoridades se realizó el lanzamiento del programa de fortalecimiento en arte, cultura y sociedad para la provincia de Osorno, que considera una serie de actividades en diversas áreas ejecutadas por la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven, con recursos provenientes del gobierno regional. Se trata de un programa de pilotaje enfocado en una política pública social con foco en cultura en las siete comunas de la provincia de Osorno, como lo señaló el gobernador de la región de Los Lagos, Patricio Vallespín, quien agregó que esta es una iniciativa pionera que busca llegar a toda la comunidad provincial a través del arte y la cultura. ¿Pero qué estamos buscando con esto? Que el arte y la cultura sean un espacio permanente de trabajo en nuestros territorios, que se haga en la provincia de Osorno para demostrar que esto se puede replicar en distintos territorios después, por tanto, disponer de casi 120 millones de pesos con una institución que ya está consolidada en esta materia, Balmaceda Arte Joven, que tiene años de trabajo, que comienza a desplegarse en un territorio también como en la provincia de Osorno, para que las siete comunas puedan tener actividades culturales donde cada hijo e hija de esta tierra pueda ver que tiene la posibilidad de desarrollar el talento que pueda tener alguna de las artes que significa la cultura, podamos trabajarlo de manera sistemática. Por eso que estén acá los seremis de cultura, que esté la gente de mejor niñez, que esté Junji, donde tenemos que construir alianzas de trabajo, que el municipio de Osorno y el liderado de Prometeo Carrillo también aporte a esta iniciativa, habla bien del sentido integrador que tiene esto. Valle Espina además señaló que el proyecto se basa en brindar acceso, fortalecimiento y fomento a los artistas creadores, agentes de la provincia, generando intervenciones en escuelas, hogares de menores y el desarrollo de un festival masivo. Lo hacemos de manera innovadora. Antes Balmaceda Arte Joven competía con cualquier otra organización naciente de la cultura de una comuna pequeña que no tenía sentido hacer esa competencia. ¿Qué hemos hecho? Que aquellas instituciones, aquellas actividades de la cultura de nuestra región, que son parte de la agenda, que son parte ya del patrimonio de la región de Los Lagos, tengan recursos garantizados a través de asignación directa para que puedan desplegarse con mayor tranquilidad, no le quiten recursos a organizaciones pequeñas, tengan certeza que pueden asumir desafíos más grandes y en eso el gobierno regional va a perseverar, espero siempre en colaboración con los municipios, como en este caso el municipio de Osorno, que hacemos alianzas de trabajo. Por tanto, felices de estar innovando, felices de estar creando en la región, cuidando en la región y creo que así vamos a seguir impulsando iniciativas innovadoras que después otras regiones nos comienzan a imitar. Así que, qué bueno que así sea, gracias por el Macea Arte Joven, porque nos da garantías de que esto se va a hacer con la seriedad y la calidad que corresponde. Por su parte, el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, señaló que esta es una muy buena noticia para el arte y la cultura de toda la provincia, con una agenda importante de actividades para la comunidad, donde la primera de ellas es el Chuyaca Fest, este domingo 22 de enero en el Parque Chuyaca, con la presencia de destacados artistas liderados por la Banda Nacional Congreso. La verdad que estamos muy felices de cómo este verano hemos podido generar una agenda de actividades tan importantes para nuestra ciudad. Y aquí, obviamente, agradecer a Balmaceda Arte Joven, que trajo esta gran propuesta a la Comuna de Osorno, agradecer al gobierno regional, que está apoyando con los recursos necesarios para que se pueda realizar. Y como yo he dicho siempre, o sea, si queremos cambiar esta sociedad, tenemos que tener más cultura en nuestros barrios, en nuestras comunas. Y afortunadamente, es una actividad provincial, donde obviamente participan los otros municipios de la provincia, lo cual permite fortalecer también en ese ámbito la colaboración permanente que hemos tenido con los distintos alcaldes de la provincia de Osorno. Por ende, invitar a todos nuestros vecinos y vecinas este fin de semana, que va a estar acá, el Congreso, donde va a ser una actividad sumamente importante para la Comuna de Osorno, y que está también orientado al trabajo con nuestros niños y jóvenes. Así que, obviamente, nos sentimos sumamente gratos de poder, obviamente, estar acá, en este lanzamiento oficial de esta gran actividad cultural para la Comuna y Provincia de Osorno. Por su parte, Francisca París, directora de Balmaceda Arte Joven, Región de los Lagos, dio a conocer la parrilla programática de lo que será el Chuyaca Fest, primera actividad inserta en el programa de fortalecimiento en arte, cultura y sociedad, este domingo, 22 de enero. Este próximo domingo, 22 de enero, los esperamos en el Parque Chuyaca desde las 12 del día hasta las 21 horas, donde podrán encontrar más de 50 emprendedores de la provincia de Osorno, representando las siete comunas, además de una parrilla de músicos y de bandas de gran calidad, que vamos a empezar a las 12 del día con la Orquesta Municipal de Osorno. Seguimos con M. Katana, banda de hip-hop a nivel local, seguimos con Reina Luisa, banda de pop, seguimos con La Concuerda, después viene La Rata Blusera, banda emblemática en el estilo de blues a nivel nacional, sigue La Isleña Antumalén, que es de Mbou Mapuche, uno de los talentos nacionales, de pueblos originarios en líneas de arte contemporáneo que apareció, que está ya en relevancia, digamos, y la banda Congreso, una banda patrimonial de más de 55 años de desarrollo en la escena musical nacional, que nos van a acompañar y van a estar presentes ese día de festival. La actividad de Chuyaca Fes es gratuita para toda la comunidad como parte del programa de fortalecimiento en arte, cultura y sociedad para la provincia de Osorno, iniciativa que es apoyada y financiada por el Gobierno Regional de Los Lagos y ejecutada por Balmaceda Arte Joven C. de Los Lagos, con el fuerte apoyo de la Corporación Cultural de Osorno.